Este es su día a día. Pues llevo trabajando para Pedro Larumbe desde el 2004 hasta hoy. 2013, han pasado nueve años. Hola chicos, ¿cómo te llaman? Se agachó y dice, bueno, qué bueno, ¿no? Joder, déjate la pieza que es, el gordito. El gordito. A ver, bueno, a ver, voy a ver cómo está. Vale, vete, Alanito. ¿Tú qué? ¿Vas a hacer la falta de sufrir ahora? Alan, ¿tienes alguna sufrada para enseñarme? A ver cómo te quedaron ayer. Vale, fenomenal, muy bien. Vale, vale, vale. Vale, tío. Para mí Jesús es como un ídolo dentro de la cocina porque, coño, ¿a qué sitio no vas tú y no conoces a Jesús? Te conozco desde que tengo 17 años, entonces... ¿Y ahora cuándo te vas a enseñar ya, tío? ¿23 ya? Me cago en la leche, tío. Es como mi segundo padre. No te pases tampoco. ¿Cómo se desenvuelve la cocina? ¿Cómo da órdenes? ¿Cómo la sabe manejar? Que es en realidad lo que se dedica un jefe de cocina. ¿Y cómo motiva a los leados, sobre todo? Cortando los paneles. Vale, fenomenal. Cortarlos todos iguales, ¿eh? Que vea ahí que se te está yendo un poco. Ponte ahí la tabla bien, ¿qué está? David, me lo quites ojo, ¿eh? Hay que corrigele siempre todo lo que pueda. Igual que a Rafa, ¿vale? ¿Tú qué tal? ¿José? ¿Presini? Fenómeno. Vale. ¿Cuántos te quedan? Me quedan dos chapitas y esto. Vale, muy bien. Siempre está creando, siempre me está diciendo, pues mira este plato, a ver qué te parece. Vamos a hacer esto. Siempre estamos creando, innovando, para ir a más. ¿Con espinacas? Con espinacas. Muy bien, tío. Vale. Están, la verdad, que están increíbles. Vale. Están muy buenos, ¿eh? Y al fin y al cabo formamos ahí un grupo humano. Sí, que es lo más importante. Es lo más importante. Sí, que para... Si al final esto no puede ser un grupo humano y un equipo, yo no podría caminar sin vosotros. Jesús no podría caminar tampoco sin ninguno de nosotros. Nada, chicos. Ya está bien de la tertulia. Y venga, venga que vamos a empezar ya con el servicio y a tope. Y ya esas patatas, arráncalas ya, pero ya, ¿eh? Fernandito. Como ya hemos empezado con el otoño, setas. ¿Vale? Las primeras setas. Un hongo boletus que ha venido fantástico. Y queréis un pescadito o una carne que os apetece. ¿Eh? Sí, también pescado. ¿Pescado? Sí. ¿Los cuatro pescados? ¿Sí? No, no quiero carne. ¿Tú? Vale. Os voy a poner unos apretitos. Un langostino, un crocante, un poquito de jamón, ¿eh? ¿Vale? Muy bien. Queda más tu panas. Fenomenal. Muchísimas gracias. Venga. Venga.